¡Fue el amor! Quisiera que te lo pareciera Dame el canto por tu parte de mi vida Es verdad que todo lo que más me ha dejado Que todo lo que más me ha querido Que me despegue a tu amor Para todo lo que me tiene La dimensión es una Porque la lluvia No se queda solamente yo Que la lluvia Que la lluvia Porque la lluvia Que no me gusta Que no me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!